Y aquí estamos otra vez, con el mismo sentimiento de siempre, con el de Miguelito Berrú, y su grupo. Besitos de amor. Vamos a bailar, que bonito, con alegría mi gente. Y un saludo cariñoso, para el Jumbita, Humberto Marchela Villegas, siempre con su pueblo. ¡Y como lo goza! ¡Oberjunta! ¡Y sorprenden producciones! ¡Ya por todo en Perú! ¡Ya por todo en Perú! ¡Y como lo goza! ¡Bruta al cara! ¡Salud, salud, cumplida! ¡Gracias! 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 Y nos vamos recorriendo, costa, sierra y selva del Perú, y con tu crudo. Besitos de amor. Gracias. 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 Gracias.